Es importante destacar que esta misa es en homenaje a la gran luchadora social Isidora Agnes, mejor conocida como la Negra Isidora, quien fue una de las que impulsó nuevamente el rescate de estas fiestas carnes tolendas. Y pues que de alguna u otra manera las mujeres a través de la historia siguen pasando de generación en generación, desde las más pequeñas esta tradición. En estos momentos se desarrolla la Eucaristía, donde pues a través de los aplausos elevan las bendiciones.